Para la Comunidad de Madrid es un día de enorme satisfacción el estar hoy aquí poniendo esta primera piedra de un nuevo instituto de la Comunidad de Madrid. Este nuevo instituto nos va a permitir atender adecuadamente la escolarización de esta zona, especialmente trasladar aquí a los alumnos del Instituto Pedro Duque y permitirles que tengan una mayor cercanía a este centro escolar. Aquí en este municipio hemos invertido 20 millones de euros, todo para conseguir que tengamos una infraestructura de mayor calidad al servicio de nuestros alumnos. Tenemos ya 22 centros públicos nuevos en este curso escolar que se vienen a sumar a los más de 450 centros escolares entre colegios e institutos que tenemos ya en enseñanza bilingüe. Aquí en Leganés el colegio León Felipe será uno de los que se incorpore este curso escolar a la red de centros bilingües. Y con eso ya Leganés va a tener ocho colegios públicos y dos institutos que serán bilingües que nos van a permitir que ya empiecen y terminen en todo el ciclo educativo los chicos estudiando en inglés. La calidad, la libertad de elegir y la igualdad de oportunidades son los tres principios en los que nosotros basamos toda la acción de nuestro gobierno en materia educativa. En los últimos años hemos invertido 1.400 millones de euros en infraestructuras educativas y lo más importante, más de la mitad lo hemos hecho desde el año 2008. Somos muy conscientes de que la mejor inversión que podemos hacer desde cualquier gobierno es la educación, porque garantizar una educación de calidad a nuestros alumnos es garantizarnos el futuro de todos. ¡Gracias!